Buenas tardes gente, ¿cómo están? Hoy quiero hablar de un tema interesante que es el tema de los juniors y el tema de las mentorías. Bueno, una historia rápida. Yo cuando estuve en mi vida universitaria, por allá empecé por el año 91, ¿verdad? Yo estaba estudiante de ingeniería eléctrica, ¿verdad? Y pues como todos, como todos los estudiantes, ¿qué hago yo cuando salgo de la universidad? El pensamiento aquel de que hago yo cuando salgo de la universidad y no sé hacer mucho, ¿verdad? Uno, cuando uno sale de la universidad, sobre todo de la ingeniería, uno dice, bueno, tengo mucho conocimiento, pero no sé qué hacer con eso. Resulta que en mi pensamiento siempre, como el de la mayoría de ustedes, era cómo agarro experiencia. Bien, primero busqué un lugar donde yo pudiera trabajar, no importa, no importa que no me pagaran, ¿verdad? Al final el aprendizaje siempre tiene un costo y si no te pagan, pero tienes el conocimiento allí, ¿verdad? Tienes la experiencia de otros, ya es mucha ganancia. Y recuerdo que me salió una oportunidad en el centro de cómputo, en la misma facultad donde yo estudiaba y me metí allí con mucha ilusión de aprender. No le digo, en el 91 usábamos todavía coaxial como cables de... la red del sistema era coaxial y todavía usábamos hub con lo que eran unas redes compartidas, ¿verdad? Y los sistemas operativos que usábamos en ese entonces de red era, por ejemplo, el Novel Network. Muchos ni siquiera saben ahorita que es Novel Network. Y... para decirles que el primer Linux que yo utilicé fue... fue la... de las primeras versiones comerciales de Red Hat. Resulta que allí en ese laboratorio, porque realmente era un laboratorio de aprendizaje para mí, ¿verdad? Conocí a la que fue mi mentora, una estudiante también de ingeniería de último año, ¿verdad? Que me enseñó mucho sobre temas de sistemas operativos Unix, manejé diferentes versiones Unix y sobre lo que eran networking. También no solamente tuve ya como mentora, tuve otro mentor en otros proyectos en donde me metí para seguir agarrando experiencia, ¿verdad? Se los pongo así. Cuando ya yo terminé mi universidad, ¿cierto? Me costó un poco más, pero cuando yo terminé la universidad ya a mí me llegaban trabajos de muchos lugares, mucha gente me buscaba por el nivel de experiencia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la experiencia se puede crear. La experiencia se puede crear, pero también la experiencia tiene un precio que debemos pagar, ¿verdad? Que es el tema del sacrificio y demás. Y otro aspecto importante es que necesitamos un lugar donde preferiblemente exista un mentor, una persona con experiencia, una persona que nos guíe. Bueno, muchachos, y a pesar de que yo me buscaba en muchos lugares, ya tenía bastante experiencia. No exactamente en la parte como ingeniero eléctrico, pero sí en la parte de comunicación de datos, ¿verdad? En esa época no existía en Panamá lo que era ingeniero electrónico, ni ingeniero en telecomunicaciones. Si te querías ser ingeniero en telecomunicaciones, igual tenía que ser ingeniero eléctrico. Entonces, yo era ingeniero eléctrico, pero a mí me gustaba el área de telecomunicaciones, ¿verdad? Entonces, empecé a trabajar un poco más en ámbito de redes de datos y demás. Y a pesar de la experiencia, a pesar de que ya era ingeniero, uno dice, bueno, ya me gradué de ingeniería, ahora sí a ganar billetes, decía uno. No, no funciona así. Sí, y menos en mi caso. Yo, recién graduado, por un asunto que no le voy a hablar, me vine para Costa Rica, ¿verdad? Y necesitaba, el periodo de tres meses que tenía en el país, legalizarme, ¿verdad? Entonces necesitaba conseguir un empleo. Y resulta que con ese empleo, pues, pues, sacaron lo que era el permiso de trabajo. Entonces, no era exigente. Me salió una oportunidad laboral. No era el mejor salario, pero pagaba los gastos, ¿verdad? Y podía cumplir el objetivo. Y yo siempre he querido que uno, para poder uno llegar al punto donde uno quiere llegar, ¿verdad? Al punto ese que uno ha soñado, hay que trabajarlo siempre desde abajo. No se puede empezar, muchachos, sí se los digo. No se puede empezar desde arriba. He visto, por ejemplo, muchos muchachos recién graduados. Porque estamos recién graduados y yo tengo derecho a un puesto, a una posición, a un salario específico. Y no nos damos cuenta que tenemos que empezar a trabajar y a construir desde abajo, ¿verdad? Y hacerlo de forma inteligente. Siempre empezar en donde podamos aprender porque todavía somos jóvenes y todavía no tenemos responsabilidad. Entonces, sí, empecé así. Empecé desde cero a construir de nuevo en un país que en donde nadie me conocía. A un país donde lo único que yo traje mi experiencia, pero lo único que sabía de mi experiencia era yo, ¿verdad? Y así fui creciendo. Bien. Ahora, como mentor. Veamos otra historia diferente como mentor. Ya vimos desde el aspecto de un junior, cómo realmente se puede crear experiencia, cómo realmente se puede salir adelante, ¿verdad? Y lo que hay que pagar para hacerlo ahora como mentor. Resulta que yo desde muy joven me gustaba aprender y me gustaba enseñar. Desde que yo estaba, creo que en el colegio, siempre fui como líder de grupo y me gustaba. Me encantaba la ciencia y las matemáticas. Y resulta que me ponían mucho como líder. Líder en física. No educación física, sino física, ¿verdad? Me ponían líder en química, líder en matemática, pero mi pasión era matemática. Como vi que había mucha necesidad en el área de matemática en el colegio. Recuerdo que yo agarraba y me iba los fines de semana. Ya como que tenía un grupo de gente que conocí fuera del colegio, ¿verdad? Que tenían necesidades de aprender matemática. Y a veces llegaba y yo le decía, yo le enseñaba, hablaba con los papás. Y me cobraba alguito, me ganaba alguito los fines de semana por enseñar matemática a gente de afuera. Ahí aprendí muchas cosas interesantes que me sirvieron después. Como por ejemplo, que todos tenemos una forma de aprender distinta. Entonces, a veces tenemos diferentes formas de inteligencia, ¿verdad? No todos aprendemos iguales. Y siempre hay que explorar cómo las personas aprenden. Cuáles son sus tipos de inteligencia. Y tratar de explotarla en el tema del aprendizaje. Eso lo aprendí en esas clases cuando yo iba muy joven en colegio. De casa en casa enseñando matemática. Resulta que cuando ya yo estuve en la universidad y estuve en este departamento donde yo hice de junior, ¿verdad? Terminé convirtiéndome en mentor. La universidad me contrató mientras yo era todavía estudiante para trabajar en el centro de cómputo como administrativo, ¿verdad? Había aprendido bastante y tenía personal a cargo. Ese personal era gente, otros estudiantes que querían aprender. Entonces, allí vi o aprendí aquella emoción, digamos, de poder darle alas a alguien. De poder ver una persona aprender cuando no sabía nada, ¿verdad? Y ver cómo esa persona se convierte en un profesional ya independiente de uno y hasta termina siendo colega de uno. Entonces, lo pude vivir con compañeros allí de la universidad a los cuales le di mentoría. Cuando yo empecé mi vida laboral, voy a contar la historia de un compañero. Hoy día trabaja conmigo. Este compañero del cual les hablo, trabajaba más que todo como administrando una aplicación que la empresa desarrollaba. No conocía mucho del aspecto técnico. Ya yo había hecho de ingeniero de redes, ya había trabajado en el área de seguridad. Había trabajado, digamos, en infraestructura, ¿verdad? Con data centers y demás. Cuando yo lo conocí. Y yo trabajaba, digamos, lo que era levantando todo lo que era infraestructura para clientes de la empresa. Resulta que este compañero no conocía mucho, pero tenía mucha ilusión por aprender. Y un día me lo expresó. Y yo le digo, bueno, dale y hagamos algo. Usted vaya conmigo cuando yo tengo que ir a clientes, ¿verdad? Era el precio que él tenía que pagar. Era su sacrificio fuera de su trabajo. Me acompañó a mí en los trabajos míos para él aprender. Lo entendió muy bien. Este compañero fue aprendiendo poco a poco, ¿verdad? A partir de no saber nada. Y fue aprendiendo poco a poco. Hasta que logró tener alas, ¿verdad? Nosotros nos separamos hace muchos años a trabajar en compañías diferentes. Ya él se dedicaba ya más a la parte de operaciones. Ya no era solamente estar pendiente de una aplicación. Yo lo topé años después, ¿verdad? Para la empresa en la que hoy trabajo. Y un profesional bastante completo. Una persona muy inteligente. Muy capaz, ¿verdad? Y resulta que este que un día fue mi... O para el cual un día fui yo mentor de él, de repente se convirtió en mentor mío. Yo seguí trabajando en el área de infraestructura y esta persona terminó trabajando en el área de cloud, ¿verdad? En sistemas en la nube. Y resulta que cuando yo quise cambiar de roles, ya quería meterme en sistemas de la nube. Esta persona fue la que me dio la guía de por dónde agarrar, ¿verdad? Es tal vez un poco diferente porque ya yo venía con mucha experiencia previa y lo que había que hacer era como más ajuste. Pero había un cambio de paradigma del tema de on-premise a pasarse a un lado bastante grande. Entonces, él terminó siendo inicialmente como, en cierta forma, como una guía mía, ¿verdad? Y también por allí tengo ejemplos, otros ejemplos de otros compañeros que empezaron como junior conmigo y ahora hoy son completos profesionales, ¿verdad? Y ustedes no tienen idea de la satisfacción que se siente, ¿verdad? Y logro entender a mis profesores de la universidad cuando decían eso. Ellos no ganaban mucho, pero su satisfacción siempre era ver a aquellos profesionales formados y siendo gente de bien, ¿verdad? Padres de familia también, algunos de ellos con todo lo necesario para poder llevar esa labor. Y yo vengo a comprenderlo, o lo comprendí ya hace rato, pero lo comprendí con el tiempo, ¿verdad? De la satisfacción que hay de enseñar a junior. Entonces, yo incentivo, digamos, a los profesionales que no nos quedemos solamente aprendiendo para nosotros mismos, aprendiendo con el fin de solo captar beneficios propios, beneficios solamente personales, sino que saquemos un ratito de nuestros tiempos para ayudar a estos muchachos que lo necesitan para que crezcan, para formar nuevos profesionales. Y ustedes no saben cuándo, y no hay que hacerlo por eso, pero ustedes no saben cuándo el mundo da muchas vueltas y cuándo esa persona nos regresan el favor o nos dan la satisfacción de verlos crecer como profesionales. Entonces, yo lo he visto, lo he notado y los incentivo a ustedes a pasar por lo mismo. Entonces, muchísimas gracias muchachos, eso es de lo que quería yo hablarles hoy. Gracias.